La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejercerá acción penal contra un hombre relacionado con la muerte de su expareja sentimental la noche del pasado 23 de septiembre, cuyo cuerpo fue hallado en el cruce de las calles Segunda Privada de Hidalgo y San Isidro, pueblo de Santa Úrsula Coapa, Alcaldía de Coyoacán. En conferencia de prensa, el fiscal desconcentrado de investigación en Coyoacán, Fernando Morrones González, informó que de acuerdo con la carpeta de investigación, policías preventivos acudieron al lugar de los hechos tras recibir el reporte sobre el hallazgo del cuerpo que presentaba varias lesiones por golpes y cerca de ella, una piedra ensangrentada. Tras realizar un rastreo por la zona, indicó, los elementos policíacos detuvieron a un hombre de 33 años, quien presentaba manchas de sangre en su ropa y cara, el cual fue identificado por los familiares como el ex novio de la víctima. El inculpado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, quien inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, explicó Morrones González. En la entrevista, agregó, los testigos mencionaron que a lo largo de dos años que duró la relación, el hombre agredía de manera constante a la hoy oxisa, y que incluso llegó a golpearla en repetidas ocasiones. Una vez que se han integrado los dictámenes a la carpeta de investigación, el representante social llevará al imputado ante un juez de control para que califique como legal la detención, lo vincule a proceso y le imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. De ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión. Esta información se omite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México. La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de imputada y se presume su inocencia hasta que, en su caso, la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. La dependencia pone a disposición de los capitalinos su servicio de call center con número 5209000, Vuel teléfono 5346 8905, hilada sin costo 01800074533, atención las 24 horas los 365 días del año. Para denuncias y orientación legal, la asesinan de golpes en la cabeza. Una llamada anónima al 911 indicó la existencia del cuerpo de una mujer tirada en calles de la colonia Santa Úrsula Coapa, en la delegación Coyoacán. Provocó la madrugada del domingo la movilización de la policía capitalina del sector Sotepingo y Coapa. La esquina de la calle San Isidro y Segunda Privada de Hidalgo, en la colonia antes mencionada, fue acordonada por la policía al verificar para médicos de la Cruz Roja Mexicana un feminicidio más en la Ciudad de México. La víctima, una mujer de aproximadamente 35 años, fue brutalmente golpeada en la cabeza, y el cuerpo quedó entre la banqueta, y parte del arroyo vehicular al lado de varias rocas, que se presumen fueron utilizadas para acabar con su vida. Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Galería de Reuters ¡Suscríbete al canal!